Baby, don't stop, nobody can touch my body, like you, like you Baby, don't stop, nobody can touch my body, like you, like you Y al mirarnos a los ojos, y apretar fuerte las manos Vamos a coger la fuerza, para volver a levantarnos Ahogaremos con canciones, las miserias y dolores Escribirem que todo no va a ser fácil, cantaremos la nuestra vida en un parque Nos dormiremos contando las estrellas y recordando los que se fueron ayer Per tu, per mi, xutaremos las pedras del camino Per tu, per tu, per mi, xutaremos las pedras del camino Mi felicidad dentro de un café, cuando no la buscaba Y sé, que estabas en mi vida como ya soñé, la pieza que faltaba Eh, eh, tengo claro que quiero acariciar la vida Y enamorar sin hacerte la voz Quiero atravesar tu día Y recibir de la luna y el sol Quiero celebrar sin prisa Y enamorar sin hacerte la voz Vivo, en un eterno verano Muero, al levantarme tan temprano Y recibir de la luz Nananananananana Nananananana Nananananana Porque es que estamos corriendo Nananananananana Nananananana Hacia caminos opuestos Voy a bailar sin freno Para curar mi vida Voy a cantar sin miedo esta canción Voy a gritar al cielo Y celebrar la vida Puede que mañana se pueda llegar Puede que mañana se pueda llegar Puede que mañana se pueda llegar Nadie se salva Tanto tiempo Demasiado Tanto tiempo Sin ti Que viene y va Este mundo es irrevisible En tu mirar Me siento un poquito más libre Quiero avisar Decir que aquí no existe un líder Nosotros somos uno Coral del artista La venda ya cayó Y empezarán nuevos días La venda ya cayó Y serás como querías La venda ya cayó Salta đây La venda ya cayó ¡Chau!